Muy buenos días queridos hermanos, nos reunimos nuevamente en el día domingo, día del Señor, día del reposo, del descanso, día del encuentro del hombre con su Dios, en la palabra, en la Eucaristía, en la oración. Celebramos hoy el vigésimo noveno domingo del Tiempo Ordinario, también dedicado a la Jornada Mundial de las Misiones. La Iglesia, como madre, nos ofrece el siguiente alimento del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y le dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande, entre ustedes que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, uno de los pasajes más hermosos, sin duda, en la Sagrada Escritura. Donde Cristo nos enseña que la gloria de Dios, la gloria de Dios y de un hombre, no viene de estar sobre ellos, arriba de ellos, venir a mandar o a oprimir. Sino que la gloria de Dios está en el amor. Y los que aman, sirven. Los que aman, se entregan. Los que aman, se donan. Los que aman, tienen compasión y misericordia. Los que aman también, dan su vida. Los que aman, sin duda, son como el Señor. Siempre disponibles en el servicio. No he venido a que me sirvan, sino a servir. Entonces, muy bonito el mensaje que nos invita el Señor para crecer en nuestra vida cristiana. Porque todos deseamos seguir a Cristo y ser como Cristo. Nos vamos a sumergir, como dicen los apóstoles, van a recibir el mismo bautismo, sí, que es la cruz. En la cruz todos somos iguales. Y desde el bautismo podemos amar como Cristo nos ha amado. En el siguiente segmento seguiremos comentando con la licenciada Ilse Marlene Barisillos. Este hermoso pasaje, el mensaje del Papa sobre las misiones también. Vayan e inviten a todos al banquete. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Y pasamos ahí por la Gran Vía. Vimos lo que es la rifa, lo que es la camioneta. Y le comenté a mi abuela que estaba muy bonita. Ya nos acercamos y la verdad ya le dije yo que pusiéramos mitad cada uno en el dinero. 60 y 60. Y así fue. Al final, desde un principio yo le dije que yo iba a ser el ganador. Estoy bastante positivo, como siempre, en mi vida. Y gracias a Dios me la gané. Dios me bendijo y pues espero que sigamos colaborando con Lumen. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más. Participando en la rifa anual de Lumen El Salvador, adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador. Y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo, jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda, seguiremos evangelizando. Queridos hermanos, continuamos en este Domingo Día del Señor. Domingo dedicado a las jornadas de las misiones en el mundo entero. Queremos comentar con nuestra hermana, darle la bienvenida a la licenciada Ilse Marlene Vallecillo, quien ahora comentaremos este hermoso pasaje de la Escritura. Bienvenida. Muchísimas gracias Padre. Buenos días a todos. Tenemos un pasaje muy bonito donde Jesús va hoy con sus discípulos. A veces Jesús está con las multitudes, a veces está con los paganos, con los fariseos, con los publicanos. Pero hoy solo va con sus discípulos. Dos de ellos, como lo hemos proclamado en el primer segmento, le hacen una petición, una petición de grandeza. Cuando llegue tu gloria, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. O sea, quiero ser yo el ministro de Economía y el otro el ministro de Justicia. Y dice Jesús, eso no me corresponde a mí. Una parte muy bonita con la que empieza Jesús. Porque Jesús no ha venido a mandar, ha venido a obedecer al Padre Celestial. Por lo tanto, dice, no me corresponde a mí dar ese puesto. Lo da otro, otro, dice. Pero si alguno, dice, quiere de verdad tener un puesto importante, ser grande, dice, en vez de ser grande, dice, tiene que ser pequeño. Sumergirse en el bautismo. Esa petición de pequeñez como que muy poco, ¿verdad Padre? En este mes se celebró, o se celebra, pues todavía la familia franciscana a San Francisco de Asís, por cierto. Ese santo, ¿verdad?, que pidió realmente ser pequeño. Él sí, ¿verdad?, buscó esa pequeñez. Pero hoy en este Evangelio se refleja nuestra debilidad humana. Que creo que la mayoría pensamos y actuamos de esa manera. Difícilmente, difícilmente alguien va a decir, déjeme de último, ¿verdad? Si hasta cuando vamos a hacer fila, queremos ser de los primeritos, que estemos en la fila, no queremos estar de último, ¿verdad? A veces hasta, hay quienes hasta buscan saltarse puestos. Entonces, lo mismo sucede con estos dos hermanos, que son discípulos del Señor, apóstoles también, ¿verdad? Los hijos del trueno, los hijos de Cebedeo, son nada menos que San Juan y Santiago, ¿verdad? Que se acercan a pedirle, a decirle al Señor, maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Decir, ni siquiera puedes hacernos el favor, ¿verdad?, de escucharnos y de ver si nos concedes esto. Eso no, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. O sea, ya van como, no es ni más ni una petición, sino más bien una exigencia. También nosotros a veces, hermanas y hermanos, tenemos que aprender a pedir, ¿verdad? A pedirle al Señor con humildad. Y como decía bien el Padre al principio, a no pedir grandezas, sino más bien hacer como aquella frase que está, si no me equivoco, en el Eclesiastes, que dice, no me des, Señor, más de lo que necesito, porque de pronto, al tener demasiado, puedo olvidarme de ti. Ni me des tan poco, tan poquito, Señor, porque al estar en escasez, por la necesidad, puedo renegar de ti. Dejemos que el Señor sepa qué es lo que necesitamos, porque Él lo sabe, ¿verdad? Él lo sabe perfectamente. Confiemos en esa bondad, en esa misericordia del Señor, y sepamos pedir no solo grandezas, sino que también la humildad como San Francisco de Asís, el pobrecito de Asís, ¿verdad? Que fue capaz de renunciar a todo por amor al reino de los cielos. Y desde esa pequeñez, San Francisco cumple su misión, porque Dios le había dicho en la porciúncula, Francisco, repara la niña casa. Estaba desmoronando la iglesia porque habían entrado las riquezas y habían corrompido, como siempre, el poder, las riquezas corrompen el corazón. Y San Francisco, desde el Evangelio, viviendo el Evangelio y proclamándolo, va a levantar de nuevo la iglesia. Están cumpliendo 800 años ahora de los estigmas de Jesús en las manos y los pies y el costado de San Francisco de Asís. Entonces, Cristo hoy nos presenta en este Evangelio, el evangelista, de que les va a enseñar qué es lo que deben buscar. No saben lo que piden. También lo va a decir Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gloria de Dios no va a estar en estar encima de los demás. La gloria de Dios no está en estar sobre los demás o desde arriba mirar de menos a los pequeños. Esa no es la gloria de Dios. La gloria de Dios está, dice, en el bautismo que voy a vivir. ¿Qué significa la cruz? Va a recibir el bautismo de la cruz y desde la cruz va a mostrar su gloria, vencer la muerte y abrirnos la vida eterna. Luego lo diré en otro pasaje también. Yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Y eso es lo que nos cuesta comprender, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, Padre, y hermanas y hermanos que nos están sintonizando en esta hora de la mañana, buscamos la gloria, pero no la gloria de Dios. Buscamos la gloria del mundo, la gloria que nos tiene que llevar al poder de este mundo, que nos lleve a la fama, que nos lleve a ocupar los mejores puestos, a que toda la gente hable bien de nosotros, a que nos traten de la mejor manera, que nos abran la puerta cuando llegamos, que seamos siempre jefes, como dicen por ahí a veces los muchachos, ¿verdad? Es que abundan los jefes, pero muy pocos los servidores. Y eso es verdad, humanamente hablando, ¿verdad? Queremos siempre ser los de arriba, queremos ser siempre los que mandamos, queremos ser siempre a los que nos sirven. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no saben, no saben lo que están pidiendo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Es mismo nuestro Señor nos da el ejemplo, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Pero en este caso, ¿verdad? Muchas veces nosotras y nosotros nos olvidamos de que debemos ser servidores, y que en eso está la gloria de Dios, en que podamos servir a los demás. Más, cuánto me alegra a mí cuando veo hermanas y hermanos en las parroquias que son tan dóciles, tan humildes, y que nunca, nunca han ocupado puestos de direcciones en la parroquia, sino que siempre han estado allí, al servicio de todas y de todos, Padre. Y también, hermana, dice, servir según lo mandado por Dios, porque a veces queremos servir haciendo mi voluntad. A veces no queremos obedecer ni al obispo, ni obedecer al párroco, ni obedecer al coordinador, ni obedecer al marido, sino que queremos hacer servir, pero desde mi gloria y mi voluntad. Cuando Cristo nos enseña que al subir a la cruz, ha obedecido a su Padre. Él libremente da a subir, nadie me la quita. Por eso va después a reunir, en el siguiente pasaje veremos cómo Jesús va a reunir a los apóstoles, y les va a enseñar qué tienen que hacer. Y también va a curar aquel momento, porque se indignaron los demás apóstoles. Y eso a veces crea la cizaña, los malos entendidos, los celos y las envidias. Y Jesús va a curar eso, para que sanados puedan ser un equipo misionero. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueva. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo de la comodidad enfermiza. Jesús lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo de ese aporte que sólo tú puedes hacerle, siendo único e irrepetible como eres. Palabras del Papa Francisco, numeral 109 de la exhortación apostólica possinodal, Cristos Vivid. No he venido a ser servido, sino a servir, y a dar mi vida en redención, en sacrificio por todos. Dirá el final del Evangelio de Jesús. Ahora, los otros 10 discípulos, después de escuchar la petición de los hijos del CBD, de ser los más importantes, de estar arriba sobre todos, se han indignado. Estos se llaman a veces malos entendidos. En la familia, en la comunidad, los chismositos que andan contando otras cosas y le aumentan colas, orejas y patas, entonces Jesús no va a permitir que esa cizaña entre a la comunidad, sino que Jesús va a curar y lo va a sanar enseñando, enseñando, orientándolos, guiándolos, iluminándonos. Va a iluminar esta parte, hermana, dice, de una manera tan hermosa. Ya saben, dice, ustedes, o sea, todos lo sabemos, que los jefes de las naciones, dice, las gobiernan como si fueran dueños. No se creen administradores, se creen dueños. Y también, dice, los poderosos las oprimen. En vez de ser generosos, dice, así funciona el mundo, dice, pero no sea así entre ustedes, o sea, la comunidad cristiana, no sea así en el colegio prebiteral, no sea así en la diócesis, no sea así en la familia, dice, si alguno quiere ser el más importante, dice, sea el servidor. O sea, que nosotros podamos aprender que la gloria de Dios no está en mandar, sino en servir. No está en dominar, sino en dar el servicio y entregar nuestra vida. Aquí nos tenemos que preguntar, hermana Ilse, cada uno de nosotros, si nosotros estamos sirviendo o estamos mandando. Porque a veces en la casa, la mamá es la que más sirve, es verdad, pero también es la que más manda. Entonces tenemos a veces que distinguir este espíritu que el Señor nos quiere dar. Cuesta, cuesta, padre, no es fácil, ¿verdad? Pero esa es la lucha, ¿verdad? Porque es fácil confundir, es fácil confundir y pensar que yo estoy sirviendo cuando en realidad no estoy sirviendo. Alcú se me viene a la mente, padre, esa frase de dar con alegría. A veces la tomamos solo con el aspecto de lo material, pero yo creo que no se trata solo de lo material. Dar con alegría es también dar nuestro servicio con alegría. Yo creo que cuando no hay paz en nuestro corazón, cuando el servicio que usted está dando, sea en la casa, sea en la iglesia, sea en la comunidad, donde sea que usted está dando un servicio, que bueno, yo le felicito porque está dando un servicio, es algo, ¿verdad? Pero de pronto, si ese servicio, en lugar de darle paz y usted no lo hace con alegría, sino que lo hace de mal genio, de mala gana, eso ya no es un servicio realmente, ¿verdad? Es como dice el padre, a lo mejor nos hemos vuelto ya otra cosa menos servidores. Entender esta realidad es como difícil porque violenta nuestra carne, violenta nuestra naturaleza humana que siempre tiende pues a querer sobresalir, tiende a querer ser el que manda. La carne, el ser humano, tiende a eso, pero Jesucristo nos está diciendo que hay que violentarnos en ese sentido y en lugar de buscar dominar, en lugar de buscar que nos sirvan, es servir y ponernos al servicio de los demás. Esa parte es bien difícil en el hogar, ¿verdad? A veces el padre dice que es cierto que la mamá sirve mucho y a veces se vuelve mandona, dice. Y hay que considerar también, ¿verdad? Que la mamá también se cansa, también necesita descansar y a veces ni las hijas, ni los hijos, ni el esposo le ayudan a llevar la carga a la mamá y por eso tal vez se ha vuelto mandona. Hay que considerar también esos aspectos y es importante hermanas y hermanos lo que nos dice nuestro Señor. Yo he venido a servir y no a ser servir. Como Cristo nos enseña lo que es el amor, el amor siempre va a ser desear lo mejor para el otro. En las charlas prematrimoniales decimos tu misión es hacer feliz al otro, que el hombre desee hacer feliz a su esposa, que la esposa desee hacer feliz al hombre, así como Cristo con su iglesia, Cristo su deseo, amar a su esposa y que sea feliz. No ha venido a que su esposa sea infeliz sino hacernos felices en el amor, en el sacrificio y la entrega. Cuando habla de este bautismo Cristo está hablando de la cruz. Podemos entonces subir a nuestra cruz. Puede ser el carácter de una persona, puede ser la debilidad de otra persona porque la debilidad del otro o los defectos del otro me destruyen y nos llevan a la cruz, nos llevan a morir, a quedarnos callados en el silencio. Puede ser una enfermedad la cruz, puede ser la vejez, tener un hijo débil, frágil en los vicios o perdido o un matrimonio fracasado que no lograron juntos caminar según aquella barca y se han separado o hijos que tienen sus papás divorciados y todavía se desprecian o se odian. Hay una cruz a la cual Cristo nos invita no a bajarnos sino a subir a través de un bautismo como dice Cristo para poder sumergirnos en ella y morir. Tenemos también hermana este domingo celebramos las misiones tenemos en el mundo entero en el mundo entero un día hablando con el nuncio apostólico me comentaba él que solo en dos países en el mundo no tenemos sede del Vaticano del Papa pero ahí las tenemos en todo el mundo una bendición una hermosura y las misiones que significa llevar la semilla del Evangelio pero con palabras bonitas pero a la vez con nuestro testimonio que no solamente hablemos del diente al labio sino que también con nuestro testimonio hermanos misioneros que han ido por el mundo desprendidos igual que el Evangelio sin alforjas sin calzados sin túnica y han sembrado la semilla del amor y la misericordia y podamos como el Evangelio dice hoy desde la compasión servir a los demás importante esto del Domingo Mundial de las Misiones es un llamado que a veces pensamos que solo es para aquellas personas que van al África que van al Amazonas a evangelizar a los indígenas o a los nativos que no conocen todavía al Señor pero ese llamado también es para usted y para mí aquí en la realidad en donde estamos a misionar y a llevar la verdad del Evangelio en la realidad que nos ha tocado vivir Padre en el siguiente segmento seguiremos comentando este mensaje del Papa quien lo ha titulado Vayan e inviten a todos al banquete hacemos una pausa y volvemos con usted y pasamos ahí por la Gran Vía vimos lo que es la rifa lo que es la camioneta y le comenté a mi abuela que estaba muy bonita ya nos acercamos y la verdad ya le dije yo que pusiéramos mitad cada uno en el dinero 60 y 60 y así fue al final desde un principio yo le dije que yo iba a ser el ganador fui bastante positivo como siempre en mi vida y gracias a Dios me la gané Dios me bendijo y pues espero que sigamos colaborando con Lumen 2000 tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más participando en la rifa anual de Lumen El Salvador adquiere los boletos llamando al teléfono 2260 1583 o escríbenos al WhatsApp 6064 71 74 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago es deducible del impuesto sobre la renta aceptamos todas las tarjetas de crédito sorteo jueves 7 de noviembre con tu ayuda seguiremos evangelizando queridos hermanos la iglesia católica en los cinco continentes estamos celebrando dedicamos este domingo al día mundial de las misiones los misioneros cristianos misioneros en el mundo entero esta es la jornada número 98 el Papa ha escrito un mensaje muy bonito invitando dice vayan e inviten a todos al banquete invitarlos al banquete al banquete del amor al banquete de la comunión al banquete de la familia al banquete de la armonía al banquete de la fraternidad que la Eucaristía une nuestros corazones con el corazón de Cristo y no dice vayan a convencer vayan a conquistar tampoco dice vayan a imponer Papa Francisco desde que empezó su ministerio dijo nosotros nosotros no hacemos proselitismo andar buscando adeptos no no nosotros mostramos nuestra vida cristiana invitamos luego Dios es el que llama toca el corazón excelente y realmente ese es el meollo digamos de la razón de ser de la iglesia de hecho este llevar el evangelio a todas las criaturas porque esa es la última frase verdad que nos dice Jesús cuando antes de irse a los cielos vayan vayan por todas partes y lleven la buena noticia bauticen verdad es decir el Papa nos está dando este mensaje y esta fiesta nos da la iglesia del dom del domingo mundial de las misiones específicamente para que recordemos para que reflexionemos sobre esa tarea fundamental que como bautizadas y bautizados tenemos porque a veces cuando hablamos de la iglesia pensamos que es una tarea solo para los sacerdotes que solo para las religiosas que solo para aquellos que decidieron este irse con los comboñanos saludos para los comboñanos allá al África o a algún lado verdad no esa es tarea de usted y también mía de todas y todos los bautizados y hay tres tres palabras que el Papa señala en este mensaje que creo que vale la pena decirlas porque usted lo mencionó comunión participación misión podamos todos ser misioneros nuestra vida es misión nuestra vida de cada día ser mejores cristianos porque los cristianos seguimos a Jesucristo seguimos sus enseñanzas no seguimos doctrinas humanas ni de falsos profetas somos un pueblo le llama el reino de los cielos ya aquí en la tierra termina su discurso hablando el Papa de nuestra Madre Santísima la Virgen María la estrella de la evangelización la que por su intercesión en las bodas de Caná le devolvió la alegría aquella fiesta de aquel matrimonio de aquellos consagrados en el amor maravillosa la presencia de nuestra Madre sobre todo en este mes de octubre que ha sido pues dedicado al Rosario verdad el 7 pues se celebró el propio día pero todo el mes se dedica a la Virgen del Rosario es una invitación importante para que como nos invitan nuestros hermanos conbonianos ya que los mencioné a rezar el Rosario misionero verdad a tener en nuestras parroquias también la infancia misionera para ir desde pequeñitos inculcándoles a nuestras niñas y niños en el corazón la importancia de saber llevar el mensaje de Dios allí donde es necesario como decía San Francisco de Asís donde hay tristeza llevar la alegría de Dios donde hay soledad llevar la compañía de Dios es una oportunidad maravillosa vayan e inviten dice verdad y ahora es usted hermana o soy yo la llamada a ir a invitar y hacer presente la alegría del evangelio en donde sea necesario es impresionante lo que dice hermana Ilse porque a veces hablo con los niños y les pregunto y en tu escuela o en tu colegio que dicen tus amiguitos les contas que eres monitora que eres lectora a los niños o acólitos y algunos dicen que les hacen burlas les hacen burlas otros dicen se ríen de ellos y los molestan y otros dicen no les hacen caso y les digo yo a estos niños y ustedes que le dicen a sus amigos nosotros les decimos que vamos a rezar por ellos o sea sus papás les han enseñado ya a estos niños a rezar por otros niños que no se pueden acercar a Dios para invitarlos al banquete vamos a invitar a toda la infancia en el mundo a acercarse al banquete del Señor vamos a invitar a todos los jóvenes aquellos jóvenes que no le encuentran sentido a su vida que vengan a la fiesta porque el banquete es una fiesta el banquete del Señor donde celebramos la Pascua Cristo muerto resucitado ha vencido la muerte se unan a nuestra fiesta y con el Santo Rosario les vamos a enseñar a saludar a la Virgen María todos los días con el Santo Rosario y a que oremos por los misioneros también que están en tierras digamos lejanas porque la misión tiene esa como dos aspectos verdad misionar aquí donde usted se encuentra como bien lo dijo el padre los niños en su colegio usted en su trabajo en donde quieras si eres joven en donde vas a jugar fútbol yo no sé porque allí allí donde estamos es donde tenemos que ser misioneras y misioneros y ese bullying del que hablaba el padre a los niños y niñas también se da muchas veces en los adultos en los trabajos también y hay que saber hacerle frente con valentía con la ayuda de Dios para que no te sientas mal porque te te hagan bullying porque tú eres cristiano y estás hablando y estás viviendo como Cristo te ha mandado esa es una forma de misionar y también están aquellos que con valentía van a donde ni siquiera el idioma o comparten pero van a enseñar la verdad del evangelio oremos mucho por las misiones hermanas y hermanos es necesario con el rosario todos los días pedir por aquellos que valientemente pues están dando su testimonio ahí donde se encuentran y también orar por aquellos que están siendo perseguidos por dar su testimonio porque arriesgan hasta su vida padre por dar la verdad del evangelio cierto y lugares donde están siendo perseguidos nuestros hermanos cristianos obispos sacerdotes feligreses un misionero es alguien que se adapta a la cultura no llega a imponer pero lleva la semilla del amor podemos como misioneros adaptarnos a aquella cultura donde nos haya tocado vivir así como Cristo se adaptó a nuestra vida humana la encarnación y desde ahí proclamar la buena nueva del evangelio el amor y la misericordia y la compasión de Dios hay un saludo muy bonito a la Virgen María que dice las cuentas del rosario son como balas de artillería que hasta el infierno tiembla cuando digo Ave María queremos darle las gracias a nuestra Ana Irse por habernos acompañado en este domingo de las misiones tan bonito muchas gracias por acompañarnos siempre muchísimas gracias padre por la oportunidad bendiciones para todos ustedes y por supuesto la gloria para nuestro Señor Jesucristo vamos ahora a impartirles con alegría la bendición el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes en la alegría de Cristo el buen pastor pueden ir en paz gracias al Señor bendiciones a todos